Hoy vamos a firmar digitalmente un contrato, y lo haremos con la herramienta desarrollada por la ATIB, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, quien también es la única entidad certificadora pública. Recuerda que debemos instalar previamente la aplicación Jacobitus Fido. Bien, vamos paso por paso. Conectamos el token. Iniciamos la aplicación Jacobitus Fido. Digitamos nuestra contraseña del token. Presionamos en el botón Firmar. Seleccionamos el documento a firmar. Seleccionamos el lugar donde se guardará el documento firmado. ¡Y listo! Jacobitus Fido también nos permite validar cualquier documento con firma digital. Para ello, presionamos en el botón Validar. Abrimos el documento y mostrará la información del firmante. Firma digital moderna y segura. Tú también puedes firmar digitalmente con Jacobitus Fido. Adquiere tu certificado en solicitud.firmadigital.bob. ¡Hasta la próxima!